La localidad portuguesa de Oporto iba a ser escenario de la salida del tour de la Comunidad Europea. El presidente de dicha Comunidad y el francés Jacques Delors recibe una carrera que va a ver a un montón de representantes españoles luchando por la victoria en lo que ha sido siempre el tour de la avenida. Ahora transitando por tierras de Portugal, de España, de Francia, de Italia y con un montón de corredores esperanzados en conseguir el objetivo de inscribir su nombre en el palmarés de una prestigiosa carrera. Colombianos, franceses, rusos. Pascal Jules, el corredor francés que militaba en el equipo del Seat Orbea, se iba a adjudicar la primera etapa en línea, luego de que en el prólogo Miguel Indurain hubiera conseguido el primer maillot amarillo al imponerse a todos sus rivales. En este primer trazado en línea, Jules iba a conseguir la primera victoria antes de afrontar la etapa entre Celórico y Salamanca. Un montón de corredores y Miguel Indurain ya comandando el tour del porvenir. El Navarro tiene 22 años y es una de las grandes esperanzas del ciclismo español. En la prueba hay de todo. Caídas, accidentes, el riesgo de una carrera con hombres muy jóvenes y con algunos de ellos amateurs, y las lesiones que no se pueden evitar. Ese es el japonés Ichikawa. Va a tener que abandonar la carrera como consecuencia de la caída sufrida. Ni el auxilio de los doctores puede evitar el abandono del joven corredor japonés. Japoneses y americanos. Porque hay un americano en acción. Roy Nickman, integrante del equipo de la Vickler francesa, el equipo de Bernard Hinault, de Greg Lemon, va a ser uno de los primeros protagonistas de este tour de la comunidad europea. De hecho va a vestir de amarillo durante bastantes jornadas. Nickman va a sacar provecho de esa fuga extraordinaria en la etapa que conduce a tierras salmantinas. Con él se ha fugado un español, compañero de Miguel Indurain en el equipo Reynolds, Enrique Carrera. Nickman, con más de 11 minutos de ventaja, persigue el amarillo de Miguel Indurain. Para Enrique Carrera, peor clasificado, la esperanza de conseguir la victoria de etapa. El leonés arranca con extraordinaria fuerza en la avenida central de Salmantina y va a conseguir la victoria en esta segunda etapa de la carrera. Nickman, el americano, es el nuevo líder. Por ahí aparece José Luis López Rodcerrón y el portugués Marco Chagas, que también dialoga con otro colombiano. Abandona la carrera Portugal con Nickman en líder y con Miguel Indurain, que es quinto en la general, pero ya a 7 minutos y 40 segundos como consecuencia de esa larguísima fuga consentida por el gran pelotón. Desde Salamanca, la gran caravana ciclista se va a trasladar a Valladolid para afrontar una nueva etapa del Tour de la Comunidad. Las tierras de Castilla van a albergar un espectáculo soberbio también antes de alcanzar la geografía alavesa y el País Vasco. El grupo compacto de corredores venidos desde los más diferentes puntos de la geografía europea y los rusos, que son protagonistas en esta llegada, donde Devidenko y Nuraskin consiguen para la Unión Soviética su primera victoria en el Tour de la Comunidad Europea. En Valladolid se va a disputar la contrarreloj por equipos, una prueba en la que otra vez los rusos demuestran su extraordinario poderío. Son todos ellos hombres de enorme experiencia en el campo amateur, curtidos en una y mil batallas internacionales. Y en esta cronómetro, por escuadras, en los pinares de Valladolid, van a demostrar que son también los hombres más fuertes de la carrera. La etapa siguiente, la quinta, arranca de Palencia y se dirige a Vitoria. Siempre con el americano Roy Nickman como líder. Una formación poderosa, aunque también muchos rivales abatidos. Reina la calma, la tranquilidad, también la camaradería. Marco Chagas, en portugués, veíamos antes a Roy Nickman. Estos son los protagonistas del Tour de la Comunidad. Ese es el colombiano Palacios. Y ese, el ruso de Midenko. Y ese, el aspecto bucólico de las tierras de Castilla. Las tierras del Cid. Porque la carrera llega también a la altura de Burgos para ofrecer el espectáculo grandioso de su catedral. Y el calor de un público que también quiere estar cerca del paso de la caravana Camino de Vitoria. Se rueda con el pelotón compacto y con los compañeros de Nickman controlando el pelotón. Pero con los rusos también particularmente activos en cuanto la ocasión se lo permite. El pequeño Brouillard, el representante de los belgas. Y el control de avituallamiento. Hay que reponer energías para evitar las pájaras que se producen con desagradable frecuencia. Y máximo en estos chavales jóvenes que acostumbran a dejarse llevar por el temperamento, el coraje y las ganas. Ahí vemos en acción a Patrice Esno, integrante de la formación española del CAS, que intenta la aventura Camino de Vitoria. El tour continúa transcurriendo por tierras españolas para buscar luego el territorio francés y llegar también a Italia, donde esperan duras etapas alpinas. Los organizadores y la carrera entrando en el País Vasco con ese protagonista, Patrice Esno, que ha querido retar a los hombres fuertes de la carrera en una fuga que de inmediato, sin embargo, va a ser controlada. Ahora, llegan desde atrás los hombres del líder y más concretamente el propio Nickman para abortar de raíz el intento de Patrice Esno. Corredores que en algunos casos ya se han dejado ver en sus primeros compases. Este es el francés Bostinec, Bruno Bostinec, imponiendo su punta de velocidad en la línea de meta de Vitoria. Y la capital a la Besa, despidiendo a los participantes en el tour de la Comunidad Europea que se van a dirigir hacia Pamplona. Miguel Indurain no va a poder llevar, como era su intención, el amarillo a su tierra, aunque sigue siendo un punto de referencia en este tour. Y el buen humor de los corredores, que tienen en ocasiones que echar mano a algún que otro despistado agente que pierde su casco. Nickman, dialogando con Bernard Richard. El portugués Marcos Chagas. Y el control permanente de los franceses del Toshiba. Y la cruz del ciclismo. La caída del portugués Carlos Moreira, que queda maltrecho sobre el asfalto. Y que va a tener que abandonar la carrera porque su gesto es sintomático de tener una lesión de clavismo. La imagen de dolor del ciclista portugués encierra la cruz de este tour de la Comunidad Europea. Algún pequeño problema para Nickman. Algún corte en abanicos, pero el americano aparece siempre recuperando posiciones. Y defendiendo a capa y espada su privilegiada posición de líder de la Comunidad. Pamplona espera la llegada del equipo Reynolds. Y en cabeza del grupo se ha visto a Miguel Indurain ansioso de intentar algo ante sus paisanos. No va a ser fácil, porque tampoco es un terreno que favorezca las condiciones de Miguel Indurain. Pero por si acaso, ahí se le ve al Navarro, siempre en las primeras posiciones del grupo. Porque Reynolds quiere al menos conseguir en su tierra, en Pamplona, la segunda victoria del Tour de la Comunidad Europea. El líder Nickman se protege de los abanicos y no es fácil sorprenderle en un terreno que le es favorable. Domina ampliamente la clasificación general con ocho minutos de ventaja sobre Miguel Indurain. El pequeño belga Brugger intenta sorprender a Nickman, pero este, al igual que Grigol y los rusos, reaccionan de inmediato ante los ataques. Y ya en las calles de Pamplona, el demarraje seco y espectacular de Martín Zapatero, el palentino del ZOR BH, que va a conseguir imponerse en solitario y sorprender al grupo de los hombres importantes. Nickman continúa como líder. Y del escenario pamplonica, con su plaza de toros, Abandonamos la geografía española para adentrarnos en Francia. La etapa transcurre en dirección a Pau y comienza a encontrarse las primeras serias dificultades orográficas. El checoslovaco Stix lo intenta. Inmediatamente detrás reacciona el francés Roland Leclerc. Leclerc. Estamos en plena ascensión a Roncesvalles. Leclerc defiende, al igual que Pascal Gilles, los colores del equipo del Seator Bea. Y los dos hombres al comando toman rápidamente una sustanciosa ventaja. Ninguno parece ser rival peligroso para Nickman, que se mantiene sin perder la compostura en el pelotón principal. La caravana cruza la aduana francesa en busca de un terreno que cada día se va a hacer más difícil. Esperan primero los Pirineos y luego los Alpes en el duro recorrido de este tour europeo. Siempre los hombres del Toshiba, controlando la carrera, siempre Nickman, protegido por sus compañeros de equipo. Pascal Gilles, el checoslovaco Stix, continúan con su fuga, sin que nadie parezca inquietarse, lo más mínimo, en el pelotón principal. De momento y a la espera de los grandes puertos, la carrera parece ir conducida sin mayores sobresaltos. Aunque son muchos los que aspiran todavía a dejarse ver en este tour e incluso a poner en serios apuros al líder, Nickman. Gilles ha soltado a Stix, que es engullido por el grupo, pero el francés va a correr desgraciadamente la misma suerte. Y estamos a un kilómetro de la línea de meta cuando se produce el demarraje de otro corredor español, Joaquín Mújica, también integrante del Seat Orbea, que gana por la mano a sus rivales y consigue una importante victoria. Estamos en la antesala de la montaña. Poe-Lisag-Dirán. El obisque y el sulor, nada menos, a lo largo de un trazado que se presenta extraordinariamente selectivo. Ha llegado la hora de los escaladores y hay que ver cuál es el rendimiento que puede alcanzar Nickman ante los ataques de aquellos corredores mejor dotados para la alta montaña. Los Pirineos servirán al menos para ir midiendo las posibilidades de cada uno y serán los Alpes los que acaben de proclamar al ganador de este Tour del Porvenir. Las fugas se suceden prácticamente desde el comienzo de la jornada sin que hasta el momento se haya movido alguno de los hombres importantes de la carrera. Ya en su terreno los colombianos quieren poner el ritmo y ahí vemos a Álvaro Mejía, por delante del noruego Janusz Kuhn, el francés Patrice Snow y el líder Nickman, que parece tener problemas para seguir la estela del grupo cabecero. Laudelino Cubino El flamante Escarador de Béjar William Palacios El escarabajo colombiano Marcos Chagas El combativo y simpático corredor portugués El pequeño representante belga Brouillard Ellos son, junto con el ruso de Midenko y el español Miguel Indurain los hombres más importantes de la carrera. Aquellos en los que está centrada la atención de los aficionados Las condiciones climatológicas no acompañan en absoluto y la nieve, y especialmente la niebla se cierran en el ascenso al col del sulor y del obisque Ahí está Cubino con esa imagen a la antigua demostrando que es un magnífico escalador y que está dispuesto a intentarlo en esta etapa reina de los Pirineos Joaquín Mújica transitando también por la cumbre y el americano Nickman que se mantiene a duras penas en el grupo de los hombres importantes Todavía no se ha desencadenado una gran batalla El descenso se hace particularmente peligroso por la escasa visibilidad y porque alguien quiere ser espectador de primera fila de la carrera No todos pueden sortear las dificultades y el italiano Marco Botolo rueda de forma espectacular No encuentra su bicicleta ¿Dónde está mi velo? ¿Dónde está mi velo? El noruego Jan Luskoum es compañero de Nickman en el equipo francés de la Vigler y está por delante cuando Miguel Indurain comienza a moverse en el tour de la comunidad Indurain quiere empezar a poner a prueba al americano Roy Nickman y ataca con el noruego a su rueda Nickman está pasando serias dificultades en una etapa de extraordinaria dureza en una etapa en la que empieza a destacar con luz propia Lale Cubino arranca desde atrás y con su proverbial facilidad supera a Cum y a Indurain y se marcha junto con el francés Snow Nickman va cediendo tiempo a pesar de contar con la inestimable ayuda de su compañero Guido Wintenberg el suizo y Snow también parece tener problemas para aguantar el ritmo demoledor que le está imprimiendo a la ascensión a Lisa Gdidane Laudelino Cubino el vejarano pasa como un verdadero misil demostrando que es un escalador muy a tener en cuenta y los Pirineos comienzan a vestirse con los colores del equipo del Thor VH La Le Cubino gana con extraordinaria autoridad y consigue la cuarta victoria española en este tour de la comunidad europea Wintenberg tira de Nickman en la meta y el americano consigue entregar escaso tiempo Todavía puede seguir administrando una ventaja sustancial como consecuencia de aquella fuga a bidón que le permitió auparse al maillot amarillo Su sufrimiento ha merecido la pena porque mantiene un día más su posición de líder en la clasificación general El tour continúa su recorrido Y en la clasificación Nickman aventaja Indurain en 5 minutos 25 segundos El Navarro en la primera etapa pirenaica le ha limado casi 3 minutos al hombre que continúa controlando la carrera Y en Francia seguimos Desde Tarde a Plessence d'Itou Y un francés Philippe Louviot integrante del equipo Peugeot quiere también convertirse en protagonista de este tour europeo Lanza su ataque al que responde otro francés del Sistemi Montfren Los dos forman un dual comando en busca de una victoria de etapa La lluvia vuelve a hacer su aparición y el tiempo no acompaña en estos recorridos por los Pirineos franceses El líder dialoga con Maurice Léguillou su segundo director en las filas de la Vicle Artochival y Montfren que ha soltado alubio y se presenta en la línea de meta consiguiendo una nueva victoria para los franceses Hay que reponer energías y sobre todo cargar el espíritu ante el acronómetro que va a arrancar de Carpentras La patria chica de Eric Aguitu en las faldas del Mont Bantou escenario de enorme tradición ciclista y donde observamos a Santi García el segundo director de la ONCE como veíamos también a Pierre Grasso el director del equipo del Fagor y como vemos también a todos y cada uno de los protagonistas que van a afrontar esta etapa cronometrada Guilla el belga va a ser uno de los primeros en cubrir el recorrido Un recorrido de 27 kilómetros que parece ajustarse magníficamente a las prestaciones de Miguel Indurain No tanto a las del colombiano Palacios a quien veíamos en una anterior imagen mucho más a las del ruso de Midenco perfectamente acoplado a su bicicleta Eusebio Unzue y Miguel Indurain El Navarro tiene ante sí la oportunidad de rebajar esos cinco minutos y medio de desventaja que lleva con relación a Nigman Las etapas pirenaicas han servido para ver la debilidad del americano que está pasando también por algunos problemas físicos problemas estomacales que le impiden rendir al máximo a la altura del kilómetro 15 de carrera ya se conoce que Miguel Indurain aventaja en más de dos minutos al líder de la prueba Miguel se mueve como pez en el agua en ese recorrido en el que va a lograr su segunda y magnífica victoria El americano llega a más de tres minutos de Miguel Indurain Y al día siguiente hay que volver al Tajo y ahí vemos a otro americano Alexei Gregual animando a Nigman su compatriota y en la línea de salida de esta etapa desde Carpentras a GAP Miguel Indurain con el mayor verde de la regularidad saliendo al lado el hombre que continúa siendo líder de la clasificación general aunque ahora ya por dos minutos y medio Vamos a afrontar una etapa con enormes dificultades montañosas Indurain se ha mostrado más fuerte que Nigman en la cronómetro y el americano no parece encontrarse tampoco en su mejor condición física y quedan aún tres etapas alpinas de extraordinaria dureza el duelo parece servido entre el americano y el español mientras algunos hombres buscan la victoria parcial Nigman comienza a sufrir a las primeras de cambio pierde contacto con el grupo en la primera subida de la etapa demostrando que se encuentra en una mala condición física incluso su gesto con la mano denota que no quiere a ningún compañero a su lado porque ve próxima la retirada cuando se pierde contacto con el grupo de cabeza con todo el grupo en las primeras estribaciones es prácticamente imposible ya conseguir enmendar la plana se acerca al coche de su director deportivo el suizo Paul Kuesli y le hace ver que no está en condiciones el abandono del líder parece tan solo cuestión de minutos consigue ver la luz al paso por el primer túnel y busca el milagro en las manos de los doctores que intentan recuperarle pero está perdiendo ya más de seis minutos con relación al grupo principal donde las escaramuzas se suceden y donde Miguel Indurain empieza a acelerar la marcha consciente de que la carrera ha tomado otro rumbo otros derroteros bien diferentes intentan animar sus compañeros de equipo Mago a Nickman pero el americano tiene muy claro también cuál es el desenlace de la carrera mientras adelante Miguel Indurain acelera con el portugués Marcos Chagas a su rueda todo el mundo espera la confirmación del abandono de Nickman que se hace esperar más de la cuenta está perdiendo está perdiendo una eternidad y su condición física no es la más adecuada para soportar la enorme dureza del recorrido 20 minutos de retraso para el que hasta hace pocas horas era líder de la carrera y ese es el momento fatídico el momento dramático en el que se acaban las ilusiones de un joven corredor americano que había soñado con proclamarse vencedor del tour de la comunidad europea su mirada parece buscar lo que ya no ocurre a su alrededor imaginar que este hombre Miguel Indurain es el nuevo capo de la carrera hablando con Martín Zapatero una representación española que se hace notar no solo en victorias sino también en participación en este tour de la comunidad Sistemil que repite victoria y Miguel Indurain que vuelve a recuperar el maillot amarillo que ya se había adjudicado en el prólogo de Opor ahora en la general queda Patrice es no segundo a un minuto y diez segundos el líder del equipo Kass representa todavía una seria amenaza en menor medida el escalador belga Brugge que está ya a siete minutos del campeón navarro con el amarillo sobre sus espaldas al equipo Reynolds no le queda otro remedio que controlar la carrera porque las etapas que vienen son para echarse a temblar en especial esta desde Gap a Priamzon con el terrible ascenso al Col d'Isoar a dos mil trescientos metros de altitud afortunadamente los Alpes reciben con extraordinaria climatología a los supervivientes del tour de la comunidad europea y Miguel Indurain parece firme y sólido en la salida ha declarado que no le da miedo el puerto los rusos quieren jugarse la baza que representa Demidenko pero ha perdido ya demasiado tiempo en la clasificación general buscan sobre todo una victoria parcial como la busca también este hombre Jérôme Simón del equipo Peugeot que intenta la fuga Simón cobra rápidamente una ventaja de tres minutos y seis segundos sobre el grupo en el que viaja el líder Miguel Indurain canta la chicharra sopla con fuerza el calor el ascenso al mítico Isoac donde pasan a la acción dos grandes escaladores Patrice Snow el rival de Indurain y el americano Alexey Grigwell es un momento de dificultad para Indurain porque Snow está clasificado segundo a minuto y medio y el americano Grigwell que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles corredor de origen hindú marcha como un tiro en la alta montaña tanto es así que va a terminar por dejar a Snow y por superar con enorme facilidad al pequeño Simón no le viene mal la situación de carrera Indurain cuando se va a coronar Isoar donde se observan las placas en memoria del gran Fausto Coppi y del no menos legendario Luisón Bove mientras Grigwell se marcha camino de la victoria Indurain por detrás comienza a emerger en busca de reducir las diferencias con relación a Patrice Snow el sufrimiento del Navarro se hace patente en la cumbre de Isoar donde pasa con una desventaja que va a reducir en un descenso sencillamente excepcional observen la enorme facilidad con la que el joven Indurain negocia las curvas en ese descenso en un abrir y cerrar de ojos ha neutralizado a Patrice Snow está a salvo por lo tanto el maillot amarillo de Lidar Grigwell no es un hombre que preocupe en exceso un Indurain que a medida que van avanzando los kilómetros se encuentra todavía muchísimo mejor la jornada llega a Brianzón y al triunfo de Grigwell sucede la proclamación de Indurain que ha salvado con dignidad con categoría su maillot amarillo de líder claro que no es la última etapa de los Alpes ni mucho menos ahora vamos camino de Sestriere ya en tierras italianas el Tour de la Comunidad alcanza un recorrido clásico tanto en el Tour de Francia como en el Giro de Italia Indurain se ha convertido después del asalto a Lissotard en el gran favorito de la carrera ya tiene muy distanciados a los líderes de cada uno de los países que se han dado cita en el Tour Patrice Snow su gran rival no ha podido con el corredor español que pasa en cabeza la aduana que nos adentra en territorio italiano y ahí vemos alguien que se va a por setas y lo único que encuentra es el dolor en su muñeca como consecuencia de esa espectacular caída los riesgos del ciclismo afortunadamente el colombiano encontró terreno mullido y su lesión no revestía mayor gravedad Patrice Snow el líder de la montaña todavía no ha dicho su última palabra le quiere plantar cara a Miguel Indurain igual que los colombianos que buscan una victoria que confirme su poderío Palacios no es un hombre que puede inquietar ya a Indurain el líder de Colombia está a 33 minutos ni de Midenko el ruso que se encuentra también distanciado a 28 minutos del líder del Tour ni el simpático portugués Marco Chagas también a 26 minutos de Miguel Indurain ni el pequeño escalador belga Brugge a 15 minutos decimosegundo en la clasificación general todos ellos están excesivamente distanciados pero alguno busca precisamente su victoria parcial en este Tour de la Comunidad Europea no es bueno irse de vacío y así lo entiende el colombiano Jaramillo que demarra camino de Sestriar para intentar salvar el orgullo de Colombia no se pueden ir los colombianos sin una victoria en una de las etapas reinas del Tour y Jaramillo consigue su objetivo Indurain salva su prenda antes de afrontar la etapa entre Sestriar y Torino nos estamos acercando al final del Tour y hay buen ambiente en el semblante de los supervivientes Indurain se protege con su chichonera por si las moscas el viaje en dirección a Turín no es tampoco un viaje cómodo ni sencillo aunque si parece que Indurain está comenzando a acariciar ya su victoria absoluta en este Tour parece una jornada reservada a los modestos aquellos que no han tenido oportunidad de gloria en la carrera el Reynolds está controlando desde los primeros compases ya no parece haber terreno complicado para que Indurain pueda perder su maillot amarillo de líder cuando llegamos a Turín se ha formado un grupo de cabeza con tres hombres de donde arranca Christian Chaubert el francés del Fagor consigue de esta forma su victoria particular en el Tour con apenas unos segundos de adelanto sobre un pelotón en el que llega Miguel Indurain el líder que acaba de proclamarse ganador del Tour de la Comunidad Económica Europea un español de Navarra es coronado príncipe de Europa de la Comunidad de la Comunidad ultur Gracias.